¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos al aire? ¿Cómo andas? Bien, acá estoy ¿Qué haces, Bobby? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Fema, ¿cómo andas? Bien Hay que bajar por el potro A mí no No Yo no estoy subido a ningún pobo Como me dice ese Todo el tiempo Saca chapas Y después dice A mí la excitocina me pasó C30 Es que me hace reír tanto Es un fenómeno Es un fenómeno Es un fenómeno Pero lo volvés loco No, no Lo volvés loco No, no Yo te voy a contar algo Que la gente tiene que saber La intimidad No, porque Vos sabés que hay varias formas De cagarle la carrera a alguien Una de ellas La tiene Jesse Es como que yo venga acá Y diga todos los días Doctor, sí, no me pegué No me pegué Eduardo, no me saqué del aire No le hagan eso al pobre Bobby Y en el fondo Es un hijo de puta Entonces me vuelve loco ¿Vos sabés qué hace? Me engancha la pierna Por eso dura No, se hace la víctima Se hace el que No Bobby, yo no soy así Es un sinvergüenza Creo que es lo peor que hay en América Bueno En toda América En todo el mundo O sea, es que Ayer me solidaricé con el chico que estaba en la calle De ustedes que le pegaron Ah, sí Digo León Digo León Digo León Sí, es un gran movilero Guapo, ¿eh? Coronista Muy guapo A esa gente hay que rescatarla Se bancó todo Yo te digo Que no vi que muchos medios se solidarizan No No Olvidate ¿Entendés? No O sea, cuando fue lo de Macri El micrófono Un escándalo O sea, ya no había que entardarlo Porque le rompió la muñeca Y acá le pegaron una trompada al camarógrafo Y a nadie le importó un carajo Sí, sí, sí O sea que evidentemente También está Está la grieta dentro nuestra Porque el periodismo siempre Si tuvo algo bueno Fue que fueron solidarios con los compañeros ¿No? Ya no Si hubiese sido el periodista que murió en Chile Te acordaron del golpe de Estado de Pinochet Sí, claro Y hubieran dicho Y bueno, ¿para qué se metió? Y volvimos al ¿Para qué te metiste? No, por eso Si te pegan en Plaza de Mayo En una movilización De cita, digamos Convocada por el gobierno Está bien No, está bien Ahora sí Si manoteas un micrófono Si te pegan en la cabeza con un micrófono Y te lo sacas Es un turro Ahora Es así Es la vara de esta gente Me pasó estos días Que nunca En dos años que laburo acá En la calle eran todos Babi, Babi, Babi Soy amigo de todos los vecinos La primera vez que hay un par De agresiones Brotados Ya le ves la cara, ¿no? Le ves la cara Le ves el arquetipo Es que desde el gobierno bajan odio Estimulan eso Bajan odio Tienen discurso de odio Pero además no sé Entonces la gente se cree Que tienen derecho Exactamente Vos sabés que me parece feo Porque a mí no me hace nada La verdad me importa un carajo Pero lo estudio Desde el punto de vista social, ¿no? Dos años habíamos estado tranquilos Tranquilos Es que la sociedad está totalmente destruida Rota No toda El entretejido social está destruido Mirá, Eduardo Yo pasé y me puse a hablar con un señor Que te pone unos caños acá en Arenado La gente humilde no ¿Sabés quién está a favor del gobierno? Tampoco el cartonero Tampoco el tipo que come basura Está el lumpenés, el borracho patotero El falopero Lo peor Lo peor de la calidad del pueblo Está con ellos Porque yo mirá que hablo con gente muy humilde Los vagos Los atorrantes O sea que yo hablo con gente humilde Cartonero Me pongo a hablar Porque son muy interesantes Relatos Tipos que te dicen Yo hace cuatro años Laboraba en una estación de servicio Era encargado Porque ya pasó a la clase ¿Cómo va a pasar todo? Con este gobierno Bueno Pero el vago El panzón El paso en la boca Bermúdez o Jota A las once de la mañana Y dice Forro, facho Esos son los que apoyan Alberto y Cristina Los vagos Los que se sientan en la puerta En San Telmo Con la sillita A ver pasar la vida Ven en Falopa Esos Ese es el núcleo duro De este gobierno Y ese es el núcleo duro Y la mano de obra Acordate No quiero que te metas vos Me meto yo en este tema Ayer cayó preso Guasorra A mí no me pone No me cae el fenómeno No digo Ah, bien No, no Era crónica De un final anunciado Porque si vos agarrás A un chico como él Y le das manija Y lo hacés creer Que él tiene el poder De patrotear De basurear El chico termina mal Porque hay que saber manejar El periodismo Y el chico No es ni periodista El chico es Amigo del intendente de Merlo Cobraba una guita Del intendente de Merlo Estaba haciendo una película Con gente de Morón O sea, bancado por la misma Y mano de obra De Cristina De ahí las camperas Con la campera de Chávez Abrazado con Cristina Abrazado con Alberto Bueno Pero no es guasorra Nada más ¿Pero qué le pasó A este muchacho? Ayer atropelló Un policía Borracho Le fue a pegar A un A un Poltero de edificio Cayó la policía Se quiso escapar Y atropelló Al policía Y lo tiró Lo golpeó Se resistió A la policía Pero él tenía Una condena A cumplir Por querer Amenazar de multa A la mujer Que era diputada Kirchnerista Ahora A mí lo que me extraña Es esto La vez pasada Me robaron Era Machuca Rubén Darío Mano de obra Del sindicato De peones de taxi Sobrino del tercero En sucesión De peones de taxi Roba Anda con una moto Robando Por acá Por Palermo Tiene una banda De ladrones ¿Quedó en libertad? ¿Eh? ¿Quedó en libertad? Quedó en libertad En 30 días Porque el juez ¿Cómo era el juez? Que se llamaba Magariño Magariño Lo largó Por 80 mil pesos De fianza Este hueso Que podés tocarme Que me da toda la vida Venía de Merlo Venía de Merlo Guazorra Viene de Merlo O sea ¿Qué pasa? Cultivan ladrones El intendente de Merlo Está Condenado por robo Condenado por robo Y esa es la gente Que hace los actos El intendente de Merlo Hizo el acto O sea ¿Cuántos guazorras Y cuánto Machuca Habrán ido al acto? Entonces Y vos fijate la cosa Cuando todavía No había ganado Alberto A mí me mandaban Las feminazis Y eran de Merlo Y de Moreno O sea Que ahí está Además tenés Amorón Con el petiso Sabatella Que es la máquina De nostal Y de difamar Y de piquetear Son gente Que ya van desapareciendo En el espectro De la política Pero son muy peligrosos Y ahora están mandando Gente a insultar Gente a basurear Y bueno Esperemos que se termine pronto Hoy es el día después Ya se acabó el discurso El copo de Alberto Todo Y hay que ver Qué hace Porque ahora se tiene que sentar Ahora tiene que ponerse a laburar Y a gobernar En lo que él llama La segunda etapa Bueno a ver Qué sabe hacer Porque en la primera No hizo nada No lo más interesante Del discurso de ayer Yo no sé si prestaron atención Él habla De Macri Él habla De ahora Que ganaron las elecciones Que él ganó las elecciones Y del 23 O sea Los dos años De su gobierno Es como si no hubieran existido No no Él no los tiene Va de ahora Directamente a Macri Ahora es una patología Y es muy impresionante Porque ni siquiera habla del 22 Habla directamente del 23 Es muy impresionante Muy impresionante Como si estos dos años Por eso dice Arrancamos una nueva etapa Como si fuera un nuevo Bueno él dijo que gobernó 99 días Hasta hace poquito Lo que eran los primeros días Hasta la pandemia Pero es muy impresionante Esconder Los dos años Que él gobernó Es muy impresionante ¿No? Alberto me hace acordar Al tipo Que le pega a la mujer Y le dice Bueno ahora Echa el cabo Empezamos de nuevo No te voy a pegar No te voy a pegar Es así Más o menos Y ocultan la derrota Como el tipo Dice Me bombardearon el pueblo Murieron todos Pero gracias a Dios Murió el que se acostaba Con mi mujer también Chao No boludo Contemplá los daños Chao No te voy a pegar No te voy a pegar Gracias.